No sé, niño, piensa en ti Por los demás solo pienso en no sentir Y qué decir, aquí hay dinero y aún así No pa' los míos, no pa' mí, no pa' ti El agobio, no sé, calma solo con 10 minutes Obvio, intento resistir cada vez Si en Madrid hace frío y qué Nadie quita la capa o cree Busca su cueque que mezcle y que lo estroquemos Junta yo quemamos lo que echamos de menos No podemos vernos porque veros Es un infierno eterno Despeja la duda que desconoce mi lenguaje El hábito hacia el monje Congelo mi cerebro con malos humos al desguace Practico solo cuando me relaje Entiendes cómo funciona el encaje De mis palabras a dudas penas Cabra hueco para un palo más ¿Por qué lo haces? Pierdo el sendero de las líneas que tracé Tal vez pudo salir bien, pero yo qué sé Ese es Javier cuando prefiere lo que le apetece Solo quiero que confiese Dios que no merece Tenernos de secuaces, vica el de lo cuece Cocina no a tal alcance Ingredientes propios No se cosechan, salen del garaje Quiero que talle mi follaje Antes del micro, el zonajero Pues también aferró en mi habitación Hace un frío de cojones Sonido de la base cálido Pequeños temblores en el máster Más me vale que el texto sea válido Para al menos ser calificado De mí que ha quedado Y yo, sudo de tanto vicio por un tiempo No sigo en ejemplo Y tampoco lo pretendo Joder Y tampoco lo pretendo Joder Pero qué coño esperabas Si soy la mierda que fui ayer Eh, eh, eh